What, 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 cuando llegué yo, oh, ella me vio, con una mirada me insinuó que estaba mala, bien mala, que quiere que le den con ganas, esa chica es mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas. La discoteca se hizo para perrear. Si tu quieres mami vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar La discoteca se hizo para perrear Perrear, 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 perrear Esto es perreo Perrear, 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 perrear Esto es perreo Vamos a darle suave pa' que lo sientan Lo siento, lo tragos si tu me estas envolviendo No se si beso clip periódica lento 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 Vamos Embr despierto ¿Pous arranca Everre? Bueno si el teclado no Oye 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 la gol Nosotros somos los mejores comprados Hoy mami mami vamos par party party Que conmigo la noche la vas a pasar bien Tú mando un party la disco un safari Conmigo la noche siempre termina de bien Uh 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 El en remix, hace que perre en la gata